¿Qué es el Club de Ajedrez Maldonado? Antonio, ¿cómo viene el Club de Ajedrez Maldonado? ¿Cómo se viene trabajando? ¿Cuántos integrantes están actualmente? Bueno, nuestro club data del año 58, yo era muy chiquito cuando eso, y estamos afiliados a la Federación Uruguaya de Ajedrez. Tenemos alrededor de 30 socioactivos y hacemos torneos todo el año, los 12 meses del año hacemos torneos. Y bueno, ahora con la invitación de este hermoso lugar nos vinimos a hacer un poquito de ajedrez, pero informal simplemente, no es un torneo. Y para entretener a la gente que se acerque. Una palabra, Pablo, de lo que es el abrazo del Solís Grande como un lugar de esto, de encuentro y de actividades varias. Sí, no, y además yo el abrazo del Solís Grande lo conozco porque tanto el club como las federaciones siempre estuvo vinculada con el ajedrez y las escuelas. Y lo conocí el abrazo del Solís Grande por la cantidad de chiquilines que vienen y de chiquilines de acá de la Escuela 22 Rural, de acá de Estación Solís, también los chiquilines de la Estación Las Flores. Y bueno, interesantísimo, este lugar es maravilloso, la verdad. Bueno, muchas gracias a los dos, han sido muy amables. Bueno, bueno. Gracias. Bueno.